¿Cómo es posible que nuestra agricultura haya llegado a los límites de deterioro en la que está? ¿Cómo es posible la debilidad de nuestro tejido industrial? ¿Cómo se ha consentido dilapidar la capacidad de innovación y la calidad de los servicios públicos que atienden a la ciudadanía y a las empresas? ¿Cómo es posible que hayamos alcanzado estos índices de paro y de precariedad que nos hacen cada vez más pobres? Hay una respuesta que nosotros venimos machaconamente diciendo en este pleno. Aquí todos los instrumentos de política económica se orientaron hacia la actividad especulativa ligada a la construcción, hacia aquellos proyectos ruinosos que, en definitiva, originaron un despilfarro de nuestras áreas públicas y que, desde luego, no incentivaron actividades permanentes en el tiempo de carácter económico y que generaran un impulso sostenido y sostenible de nuestra actividad económica. En estos momentos, la comunidad valenciana no solamente es la peor financiera en materia de financiación per cápita, es que, además, los compromisos que se asumieron en ese modelo no se han cumplido con nuestra comunidad. En el 2004 cambió el Gobierno de España. Bueno, fue una opción política, aunque ellos, desde el 2004, el Partido Socialista estuvo reivindicando que tenía que cambiar y modificar el modelo, la verdad es que lo que hizo es parar lo que habíamos avanzado y plantear uno nuevo. Para nosotros no se trata solo de mejorar la financiación. Usted lo ha dicho en su intervención. Mejorar la financiación la mejoró el señor Zapatero con el anterior sistema de financiación, porque aumentamos los ingresos. Hablamos de irresponsabilidad de un Gobierno anterior con respecto a la comunidad autónoma, pero yo hablaría de irresponsabilidad de un Consejo que fue perdonando recaudación impositiva a lo largo de ejercicio tras ejercicio. Algunos ejercicios con 1.600 millones, otros con 1.800. Por tanto, la corresponsabilidad fiscal se aborda desde todas las partes. La PNL que aborda el problema de la financiación autonómica desde el punto de los ingresos, desde el punto del gasto, pero también desde el punto de la transparencia. En primer lugar, proponemos que estas Cortes encomiendan a la Comisión de Expertos sobre Financiación Autonómica la elaboración de una propuesta técnica que pueda ser respaldada por unanimidad en las Cortes Valencianas, al objeto de conseguir el apoyo entre los representantes políticos de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado, sin olvidar que, para garantizar la equidad y la suficiencia financiera, se requiere de un sistema fiscal progresivo y la eliminación de la economía sumergida y el fraude fiscal, y en concreto en el País Valenciano, recuperar fiscalidad perdida y recaudar el impuesto de patrimonio. En la perspectiva de gasto, sería imprescindible abordar colectivamente propuestas que reduzcan el endeudamiento, eliminando el gasto superfluo e innecesario, desvinculándonos de proyectos improductivos y sin recortes impuestos de forma arbitraria y autoritaria, como ha hecho el Consejo del Partido Popular. Y, por tanto, la Generalitat debe convocar a los representantes políticos y sociales para la elaboración de una propuesta que consiga articular los objetivos de la reducción de la deuda con mejoras en la ejecución de gasto, en la eficiencia de los servicios y sentando la base para la recuperación económica y del empleo desde la sostenibilidad económica y medioambiental. Que las Cortes insten al Consejo para que informe con absoluta transparencia de la situación económica actual, poniendo a disposición de las Cortes los contratos y compromisos que han provocado esta situación financiera. Si no conocemos la situación real de nuestras arcas públicas, si no conocemos nuestra deuda real, el endeudamiento que tenemos, no podremos abordar desde la responsabilidad el futuro del País Valenciano y sentar las bases del relanzamiento económico y la generación de empleo. No le podremos aceptar su enmienda, porque no estamos de acuerdo, su enmienda no, su propuesta, no estamos de acuerdo con algunas cuestiones que plantea. Creemos en el aeropuerto de Castellón y estamos seguros de que va a ser una infraestructura fundamental en el futuro de esta comunidad y no lo podemos aceptar. Aplíquense al cuento, porque lo que está saliendo a la calle no es por nada que no tenga nada que ver con aquello que afecta a la gente. Y por tanto, lo que está saliendo a la calle es un cuestionamiento de unas políticas de recortes que traen más paro, más injusticia social y más pobreza y mayor depresión económica. Ya nos dirán cómo se sale de ese círculo y cómo ustedes van a aplicar esos 1.500 millones de recortes que nadie sabe de dónde va a salir, pero que nosotros les anticipamos que será de empleo público y de servicios públicos y, si no, al tiempo. Muchas gracias.